Para sentir la felicidad, no hay más lugar que San Miguel en carnaval Dani Production presenta Carnaval de San Miguel 2014 Por primera vez en Telemundo Washington Todo el esplendor, sus reinas y alegría Del más grande carnaval de Centroamérica Domingo 7 y 14 de diciembre De 11 y 30 a 12 del mediodía Carnaval de San Miguel 2014 Patrocinado en parte por Telemundo Washington Gracias por ver el video